Nosotros somos sureños, firmes vatos con huevos Nadie ni nada tememos, vivimos en el infierno Tenemos el carnalismo, le atan valor y el respeto Conciencia sucia, cora frío, van a ocasionar muertos Nunca muere la raza, si usted se sigue en la casa Esperanza de la raza, pa' ti publica amenaza Tú no sabes qué pasa, en la calle, en la vida loca Nosotros somos dos soldados, manos duras deslocan Pura risa provocan, somos mejores soldados Firmamos ser enterrados, cuando tiramos los dados Crimen organizado, pandillas en las esquinas Dos países, todos los estados, en las calles sin pintas Somos cultura pura, el arte que perdura Los mejores amantes, la elegante, lujura y locura Andando, tiros al blanco, caminando en el arte y en la guerra Diario nos entrenamos, jugamos, después pagamos Reímos ahora, lloramos, después Esa pesadilla mexicana, los pureños 1-3 Venimos con y vamos por todo esta vez No nos traiga acento, si no dirá respeto si nos ves Pónganse trucha que hemos llegado Tres malatines de barrios maleados Representando rap, pandillano, estilo mexicano Descontrolados Cholero Simón, raperos Simón Cliqueamos en barrios bajos Somos un 13, puro pelón Tripeamos en vecindarios, locos y vagos Contramos guangos, cholos y cholas, loca conexión En esa YKTP se encuentran hoy en el cantón Puto mi dios, no hables mamadas por internet No mames, wey Nosotros somos regales Andamos crequeando en el vecindario Y no andamos en la red Rap en familia, rifa, pinche, eleva, mister shit Esto aquí no para, que se hace el telón Llegó el pelotón de puro ciclón Con los micros encendidos y fumándonos un blon Tres locos mexicanos No la rifamos del centro Soldados, a cacate perros con los toyoteros Un rega cholero, ahora conectado Estamos aliados No la jugamos, rifamos lo que amos Música de barrio Es lo que representamos México, surcito, los pelones Uno, tres Caco, sorrisas y me Extramos la mente de medio Tumba chapetes, malos y locos Somos peligrosos, somos obrescuentes Letales como balas de un AK-47 Soldados únicos revolucionarios De los barrios mexicanos De México es mi léxico Y así voy a explicarlo Es su reino, es el nombre de los dueños Tus sueños en cero, no como estos perros No estamos escuchando nada en todos los cuentos Misterios quedando en el pasado y muertos La sangre que va corriendo en el desmalen A nadie que pueda pararle Soy parte de lo que ya sabes Cobrando la brava, justicia en la calle Desmadre, sabes, noticias y vales entre canales Unido de patria, la vida torcida Vente de valía, los cuentos que brillan Y estás en rellena, las muestras que chillan En las esquinas y en las avenidas Y por todas las guaridas Van sangrando las heridas Son cada día más vidas perdidas Putos me miran y no me tiran Las se retiran cuando se estira Mi paisaje como oliva Y se termina Así es la vida decidida De un soldado homicida Creado en el barrio Desde Chamato Primero te mato Y luego me ve Viene uniformado De azul y blanco Tirando unos tres Desde el estado Hasta el jefe Y para todo el valle Sur trece La de México Pese a quien le pese ¡Suscríbete al canal!